¡Eso! Yo quiero aprovechar ahora este momento que todos levantemos las dos manos hacia arriba a pedirle una cosa bien chévere a Dios Todas las dos manos hacia arriba, por favor Todas las dos manos hacia arriba Las dos manos hacia arriba Todos, 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 todos ¡Todos! Todas las dos manos hacia arriba que vamos a pedir una cosa bien chévere Todo el mundo y lo de este lado también Vamos a pedirle una cosa a Dios bien buena Todo el mundo, las dos manos hacia arriba ¡Vamos, todos! Y dice, y dice Que Dios... ¡Eso! Me da una plaquita chula Pa' que pase la noche conmigo ¡De combo! Todas las plaquitas Levante la mano a las mujeres que sean ¡Flaquitas! Que levante la mano a las mujeres que sean ¡Flaquitas! Que levante la mano a las mujeres que sean ¡Flaquitas! ¡Eso! Para todas las plaquitas Esto que dice Yo tengo una plaquita chula Que la quiero mucho Tengo una plaquita chula Que la quiero mucho Me brinca me salta Y me salen los juntos Me brinca me salta Y me salen los juntos Esta plaquita chula Es chulería Es chulería Se pone a ver mucho Y me carga la vida Se pone a ver mucho ¡Ay, ay, 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 ay! Yo tengo unos ojos Me meteme loco Tengo una plaquita chula Me meteme loco Cuando se me iremos Me pone nervioso Cuando se me iremos Me pone nervioso Tengo una plaquita chula Me meteme loco Me meteme loco Son mamás Son mamás Son mamás Tu, 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 tu Sega la la tu Mamá ¡Uh! Tu, tu, tu Tu, tu, tu ¡Uah! Mira quién está ¡Ey, ya! ¡La, la, la! Tu, 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 tu Y, buena que está ¡Uh! Tengo una plata que me tiene loco, tengo una plata que me tiene loco, cuantos de merengas me ponen nerviosos, cuantos de merengas me ponen nerviosos. Tengo una plata que me tiene loco, tengo una plata que me tiene loco, cuantos de merengas me ponen nerviosos, cuantos de merengas me ponen nerviosos. Tengo una plata que me tiene loco, tengo una plata que me tiene loco, cuantos de merengas me ponen nerviosos, cuantos de merengas me ponen nerviosos. Tengo una plata que me tiene loco, tengo una plata que me tiene loco, mamá, tengo una plata que me tiene loco, mamá. Ahora es la primera. Con la palma. Con la palma a todo el mundo. Con la palma. 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 ¡Mucho beso, mucho beso, mucho beso, mucho beso! ¡Mucho beso, mucho beso, mucho beso, mucho beso, mucho beso! ¡Gracias!